Yo solo pienso en Chile, mi niña bolita, mi amor, oye, estoy reconocido, a ver, a falta de mujeres, hay que bailar solo. Y ese tío se parece a ella, mirale el perfil, mirá, mirá, ese tío se parece a ella, el de perfil, mirá, mirá, mirá lo de perfil. Y ese tío se parece a ella, mirá, 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 mirá. Y ese tío se parece.